Los regantes del pisuerga bajo duero ultiman los trámites para crear una central de usuarios, un órgano con el que pretenden influir en las decisiones de la Confederación Hidrográfica del Duero a la hora de gestionar el agua. Una herramienta que mejorará la dotación de las reservas afecta a 29 comunidades de regantes de Palencia, Burgos, Valladolid, Zamora y podría ser una realidad en octubre. Como están, muy buenas tardes. Hoy es 1 de abril, comenzamos mes hablando de candidatos porque los partidos terminan ya de tejer sus listas electorales. En las últimas horas hemos sabido que Mario Simón, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, será mientras que el actual portavoz concurre a las Cortes. También de cara a las municipales ha sido el nombre de Sonia Ordoñez, el que acaparaba titulares este fin de semana al ser la persona elegida para concurrir a la Alcaldía por Ganebos. Le acompañan en la lista Pedro Solaeta, Arantxa Delgado o Florentino Díez. Y los candidatos del PP de Valencia al Congreso y al Senado aseguran que trabajarán desde Madrid por el futuro del medio rural y la capital. Milagros Marcos, como cabeza de lista a la Cámara Alta y Rodrigo Mediavilla, como número uno al Senado, estuvieron respaldados este fin de semana por su presidente nacional, Pablo Casado. Aprobada la modificación presupuestaria que la oposición en bloque rechazó en el pleno de marzo. El equipo de gobierno lo ha aprobado gracias al apoyo de Ganebos. PSOE y Ciudadanos se han abstenido. Ha sido en el pleno extraordinario en el que se han sorteado las mesas electorales de cara a las generales del 28 de abril. En el capítulo deportivo no fue ni mucho menos un buen fin de semana con varias derrotas dolorosas. Entre ellas, la del chocolate estrapa en Bilbao. Entraba dentro de la lógica el caer ante un recién descendido de la liga ACB. Pero no de esta manera. Y ojo, aunque no hay que pensar en ello, la realidad es que empieza a peligrar el playoff sin espabilar. Hoy ha comenzado la campaña de riego en la provincia. A priori estará condicionada por la primavera. De momento, la Confederación Hidrográfica del Duero ha asignado a los regantes del sistema del pisuerga bajo Duero una dotación de 4.000 metros cúbicos por hectárea. También van a disponer de otros 500 metros cúbicos por hectárea si fuera necesario. Supone un tercio menos de una campaña normal. Mejor dotación tienen los regantes del sistema del Carrión, que cuentan con 5.000 metros cúbicos por hectárea, mil más que en otras ocasiones. La comunidad de regantes del sistema de pisuerga ha impulsado la creación de una central de usuarios para optimizar la gestión del agua. Un órgano en el que estarán representados las comunidades de regantes de Palencia, de Burgos, de Valladolid y de Zamora. También van a participar las concesiones privadas y ayuntamientos afectados. La central de usuarios va a servir para hacer frente a los años de sequía. Los regantes del pisuerga y bajo Duero suman en total 46.000 hectáreas y abarcan 29 comunidades de regantes de las provincias de Palencia, Burgos, Valladolid y Zamora. Todas se han puesto de acuerdo para crear la central de usuarios. Trabajarán para optimizar la gestión del agua. Estamos intentando promover una central de usuarios a nivel de lo que es todo el río Pisuerga, todo el río Pisuerga, el sistema Pisuerga y bajo Duero, para intentar crear una central de usuario que aglutine todos los intereses de todas las comunidades que se abastecen de ese sistema y hacer frente a años difíciles con una mayor experiencia y, por supuesto, con una mayor eficacia. La central de usuarios estará tutelada por la Confederación Hidrográfica del Duero y permitirá a los regantes influir en las decisiones sobre los desembalses. Entre otras funciones, la central se encargará de repartir las dotaciones de agua entre todas las comunidades de regantes atendiendo a sus normas. Creemos que es una herramienta tremendamente interesante que, junto con la ayuda del propio organismo regulador, tiene que facilitar o debe facilitar mucho las cosas en años, como vuelvo a repetir, tremendamente difíciles. Si la Confederación Hidrográfica del Duero da el visto bueno, la central de usuarios Pisuerga-Bajo Duero se convertiría en la más grande de Castilla y León. Esperan que esté en funcionamiento en el mes de octubre y su sede física pueda localizarse en Astudillo. Los cinco pantanos de Palencia se encuentran finalizados en deshielo. Ya falta solamente de las lluvias de primavera al 74%. El año pasado a estas alturas la situación era mucho más crítica, aunque afortunadamente se solventó. Los embalses de Palencia tienen a estas alturas una buena salud, aunque es verdad que no hay reservas en la montaña por la ausencia de nieve. Se encuentran al 74% de su capacidad, 16 puntos por encima de la cantidad registrada el pasado abril y 3 por encima de la media de la última década. Hay, por tanto, disponibles 360 hectómetros cúbicos en los cinco pantanos palentinos de los 487 que pueden albergar en total. En el sistema del Pisuerga destaca el volumen embalsado en Aguilar de Campó. Este pantano con 150 de sus 247 hectómetros cúbicos de capacidad está al 64,7%. El año pasado, en primero, tan solo había 123, poco más de un 49,5%. En este mismo sistema, el embalse de Requejada se encuentra al 72% con casi 47 de sus 65 hectómetros de capacidad. El de Cervera, al 57%, mantiene a día de hoy casi 6 hectómetros cúbicos de los 10 que puede almacenar. En ambos casos, superan también la cantidad que había justo hace 12 meses y la media de los últimos 10 años. Desde el sistema del Carrión también nos llegan sobre el papel buenas noticias. El pantano de Camporredondo supera el 88% con más de 61 hectómetros cúbicos de agua de los 70 que puede almacenar. En abril de 2018 se encontraba al 63%. Al 91% está el de Compuerto. Tiene 86,8 hectómetros cúbicos de agua de los 95 que puede albergar. Tan solo 70 tenía hace 375 días. Vamos ya con la crónica preelectoral con anuncios y con visitas de candidatos. Ganemos ya tiene candidatura a la Alcaldía. Tras la votación que se ha celebrado durante el fin de semana, los afiliados han elegido a Sonia Ordóñez en sustitución de Juan Gascón. Esta palentina de 42 años confía en mantener como mínimo los cuatro concejales que ahora tiene Ganemos en el Ayuntamiento. Los servicios sociales, el cuidado del medio ambiente o la lucha por la despoblación, serán algunas de las líneas básicas de su programa. Ella es Sonia Ordóñez, la persona elegida por Ganemos para luchar por la Alcaldía el próximo 26 de mayo. Sostituye así a Juan Gascón, lo que asegura supone una gran responsabilidad y se compromete a seguir por la senda marcada por Ganemos estos cuatro años. Una línea fundamental va a ser el área social, es un componente fundamental de nuestro programa. Se compromete a defender los servicios sociales y también a luchar contra la despoblación, con especial atención a los más jóvenes. Escuchándoles mucho y consideramos que hay alternativas para que la gente joven no se vea obligada a marcharse a estudiar fuera o a trabajar fuera o sin posibilidad ninguna de retorno. Reconoce que es consciente de que concurrir separados de Podemos puede perjudicarles. Aún así confía en mantener los cuatro concejales actuales o incluso superarlos. Mantener y si es posible mejorar la que tuvimos en 2015, claro. Ante la más que probable irrupción de Vox en el ayuntamiento. Sabemos que somos muy distintos en muchos puntos de vista y en ese sentido nos mantendremos firmes en nuestras posturas. Firme en su postura pero obligados a pactar, a sentarse a dialogar en la que se prevé una legislatura especialmente fragmentada. Y sigue trascendiendo más candidatos para las municipales. Finalmente Mario Simón va a encabezar la lista de ciudadanos por la capital. El partido naranja descarta a Juan Pablo Izquierdo pese a que Simón se posicionó con Silvia Clemente en las primarias. La lista aún no ha sido confirmada oficialmente pero a Mario Simón le acompañarían Urbano Revilla, actual coordinador del partido en Palencia, y Francisco Cuadrado quien ya fue cabeza de lista para las cortes regionales en 2015. Durante unos meses lleva el partido trabajando, tanto en incorporar gente como en que cada uno de nosotros estemos donde más podemos ayudar, tanto al partido como a la ciudadanía. Tan rápido como nos lo ratifiquen, Juan Pablo y yo asumiremos la nueva responsabilidad con ilusión, con ganas y con mucha dedicación. Escuchaban a Mario Simón hablar también de la nueva responsabilidad de Juan Pablo Izquierdo. ¿Qué va a ocurrir con el actual portavoz de la formación naranja en el ayuntamiento? Pues Izquierdo va a encabezar la lista del partido en Palencia a las cortes regionales. Yo voy a dar el salto así por propuesta del partido internamente a las cortes de Castilla y León. Entonces, ambos estamos a expensa de la ratificación de Secretaría General, pero creo que los dos pues muy animados y con mucha ilusión de afrontar nuestros nuevos retos. Lo que ya conocíamos eran los nombres de los candidatos del Partido Popular de Palencia al Congreso y al Senado, pero hoy les han presentado oficialmente. Milagros Marcos será la número uno a la Cámara Baja, Rodrigo Mediavilla a la Alta. Ambos defienden que el próximo presidente del Gobierno será el palentino Pablo Casado, quien por cierto estuvo el pasado sábado en la provincia y en la capital. El Partido Popular de Palencia ha apostado por la experiencia y la juventud para defender los intereses de la provincia en Madrid. Compromiso, ilusión, formación, pero todo ello con un equipo de renovación y experiencia. Milagros Marcos aspira a ser diputada por Palencia para mejorar los servicios de la capital y de la provincia. Conseguir una Palencia cada vez más competitiva, una Palencia en la que haya más oportunidades de negocio, una Palencia más joven y que los jóvenes tengan posibilidades de emprender en nuestra provincia. Rodrigo Mediavilla afronta esta etapa con ilusión y con el convencimiento de que desde el Senado podrá mejorar la provincia. Se afronta este reto con responsabilidad, con compromiso, pero con mucha ilusión, muchísima ilusión de poder ser la voz de los palentinos y de los jóvenes en la Cámara Alta. Como número dos al Congreso está Miguel Ángel Paniagua y de tercera Ana Samillán. Al Senado como número dos está Jorge Domingo Martínez y Carmen Fernández Caballero en tercer lugar. Fue todo un baño de masas para el palentino que hizo un repaso por su vinculación humana y educativa con la ciudad y la provincia, pero sobre todo lanzó una promesa a los que allí se dieron cita. Creo que esta tierra merece tener también un presidente del gobierno que lleve vuestras reivindicaciones a buen término y mi compromiso es intentar seguir ayudando al desarrollo de esta tierra. En su discurso habló de las luchas con los independentistas, pero aparte de eso, Casado abogó por devolver al país la estabilidad en el empleo. Yo quiero volver a comprometerme para crear medio millón de empleos al año, que es lo que veníamos consiguiendo en los últimos tres años, que es lo que hicimos en los 90, 5 millones pudimos crear. Y por una apuesta firme por los servicios básicos como la sanidad o la educación. Creo en un país en el que la sanidad pública se prestigie, se valore y se garantice. De un país que vuelva a lo que hicimos bien, a una ley educativa exigente en la que se evaluaba los conocimientos de los alumnos. Los candidatos al Congreso y al Senado por Palencia, así como el líder regional del PP arroparon a Casado, que en los últimos días ha querido dejar claro con su presencia que las tierras palentinas y las castellano-leonesas son prioridad para él. Antes de ese acto público en la capital, el presidente de los populares hacía escala en Gullón en la fábrica de galletas de Aguilar de Campo. Casado se ha interesado por el proceso de producción de la galletera, una empresa que se ha convertido en la número uno de España en su sector sin perder sus raíces en el medio rural. Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la capital. El motivo principal, el sorteo de las personas que formarán en Palencia las mesas electorales en los comicios generales. Pero también ha servido para aprobar la modificación presupuestaria que la oposición echó para atrás en bloque en el último pleno ordinario. En esta ocasión, el equipo de gobierno ha contado con el sí de ganemos. Tras unos minutos en los que se ha procedido a sortear que vecinos censados en Palencia conformarán las mesas electorales de los primeros comicios de la temporada, ha comenzado el debate. Después de la negativa en bloque de la oposición a sacar adelante una modificación presupuestaria, en esta sesión extraordinaria se volvía a elevar el punto. Han contado con el sí de ganemos, pero a cambio de retirar la amortización de la deuda, algo que recuerda el concejal de Hacienda tendrá consecuencias para las arcas municipales. Además, se detrae a petición del resto de la oposición una partida de cultura, lo que va a permitir incrementar el plan de empleo de los 210.000 al millón de euros. Entendemos que es mejor el que sea un millón de euros el plan de empleo, lo correspondiente al plan de empleo. Y, bueno, si al final en arasa esa unidad, el reducir 90.000 euros en el capítulo de cultura, tampoco nos parece mal en arasa encontrar un consenso. Y que sepan ustedes, y es mi obligación como concejal de Hacienda, explicarles, y así lo he hecho en la pasada Comisión de Hacienda, el demorar esa amortización de esa deuda de 1.409.000, pues va a suponer a las arcas municipales en torno a 1.800 euros mensuales en pago de intereses. Ciudadanos se ha abstenido por falta de negociación del PP y PSOE porque no ha recibido toda la información que ha solicitado. Parece que les tenemos que enseñar los grupos de la oposición en cómo se tiene que gobernar cuando no se tiene mayoría absoluta. Lo que nos negamos es a su gestión presupuestaria y su incapacidad para trasladar información. Al final se ha salvado la modificación que buscaba rellenar las carencias de no contar en este 2019 con un nuevo presupuesto. Y cientos de miles de personas llegados de 22 provincias de la España interior, incluida Palencia, y de 80 organizaciones, se han manifestado en Madrid este pasado domingo. Un movimiento que, como les hemos ido contando, han dado en llamar la revuelta de la España vaciada. Se consideran abandonados por las administraciones, denuncian falta de servicios públicos, de transportes o de infraestructuras en el medio rural. Exigen soluciones rápidas y no quieren, dicen, seguir vaciando los pueblos de vida. Así damos paso a la actualidad deportiva. Bueno, Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Finalmente dejan a Filipenses jugar esa fase de ascenso a Eva en el pabellón y se aplaza el concierto de Niña Pastori. Pues es algo sorprendente porque el viernes ya se sabía. Lo había comunicado Filipenses y hasta hoy no lo ha anunciado el ayuntamiento. Dicen que es para la fase, yo creo que no es ese motivo. Es porque no se había vendido. No se había vendido todas las localidades o pocas localidades porque entonces no tenía sentido el cambio. Pero en fin, vamos con baloncesto pero a otro nivel en la Liga Lef Oro con la derrota hasta humillante de Chocolate Estrapa en Bilbao. Lo peor fueron las sensaciones porque el Chocolate Estrapa perdió en Bilbao, algo que sin gustar puede ser asumible, pero que se echó una derrota por 29 puntos, 88-59 en un partido en el que no compitió. Los intercambios del primer cuarto con Bilbao por delante en el marcador se diluyeron en un dominio vasco que desdibujó a la defensa palentina y disipó los porcentajes ofensivos. El segundo equipo más anotador de la Liga, el Chocolate Estrapa, sucumbió en 59 puntos y un 12% en tiros de tres. En la segunda parte apenas hubo partido. Los de Mumbrú salieron con la misma intensidad y Palencia se dejó llevar. Imagen gris con Basturia en 11 puntos y Eranitovic en 10. Se aleja Palencia de las plazas de arriba. El segundo puesto ya está a tres victorias cuando quedan cinco partidos, mientras que la décima plaza, estar fuera de playoff, está solo a una derrota. El viernes un Cáceres. En descenso visita el pabellón. Y siguiendo con el baloncesto, cabe significar que la mañana de hoy en el Ayuntamiento de Palencia se ha firmado el convenio con dos soclues de la capital, filipenses y Club Baloncesto Palencia. A ambos se les ha entregado, se ha firmado el convenio por 8.500 euros para mitigar los numerosos gastos que tienen para poder hacer frente a las competiciones a nivel regional e incluso nacional. Y esta tarde en la Diputación se presentará esa fase de ascenso a la Liga EVA, donde jugará Filipenses y también el Venta de Baños. Y que se jugará el primer día de entrada de Baños, sábado y domingo, en el pabellón municipal. Vamos mientras tanto con fútbol, porque la jornada fue triste y hasta preocupante. El Palencia-Cristo Atlético dijo adiós a las escasas posibilidades que tenía de alcanzar el playoff tras perder por 4-2 en la Arbolera ante el Almazán. Los morados ganaban a los 68 minutos por 1-2 con los tantos de Zubi y Herrera, pero se fueron abajo en los últimos 20 minutos con muchos fallos en defensa, acusándose la baja de Ramón en el eje de la zaga. Los morados se encuentran a 14 puntos del playoff con un partido menos jugado cuando restan 21 por jugar. El Club Internacional de la Amistad tuvo la victoria y media permanencia en su mano. Ganaba 1-0 al Leganés con el golazo de Edu, pero los pepineros lograron empatar en los instantes finales. De esta forma, los de Manu Gañán deberán alcanzar la salvación en Getafe, equipo que tiene prácticamente asegurada la permanencia. Si gana la conseguirá. Si empata tiene serias opciones, a poco que se cumplan los resultados lógicos en otros campos e incluso perdiendo, se salvaría siempre y cuando dos de los tres equipos que están por debajo pierda. En la primera regional, el Becerril lo ha lanzado al ascenso. Derrotaba al San José y se mantiene segundo a dos puntos del Mirandés. Este puesto le daría al ascenso como mejor segundo. Escandalos a goleada del Castilla-Valencia por 9-1 al Bosco Arevalo. Los de Francis Olea están en su momento dulce de la temporada. Empate sin goles del Villamuriel en casa ante el filial de la Arandina. Los derrateños siguen mostrando una irregularidad que le ha impedido estar más alto en la tabla. Novena derrota del Valencia 1929 cayendo 4-3 ante el Calasanz. Rival directo en la lucha por la permanencia en la que se ha metido de lleno. En la misma sigue el Venta de Baños que dio un paso atrás tras perder el Lerma por la mínima. Y nada más. Esta noche, con mucha más extensión en la jornada, hablamos entre otras cosas de balonmano y la posibilidad de una fase de ascenso también aquí. Pues hasta entonces, Alberto. Hasta la noche. De cara a mañana continúa la inestabilidad con cielos cubiertos y precipitaciones. Lo vemos. De cara a mañana martes en la provincia de Valencia continúa la inestabilidad. No se descartan precipitaciones aunque suben ligeramente las temperaturas. Tendremos chubascos en la montaña palentina con cielos cubiertos y máximas que no van a superar los 16 grados. Tampoco se descartan heladas. Las temperaturas van a ser ligeramente más altas en la zona de Valdavia y en la zona de la Vega, donde eso sí se descartan esas precipitaciones. Cielos parcialmente cubiertos y tampoco se descartan brumas matinales. Las nubes van a ser también las protagonistas en toda la zona sur de la provincia, aunque las temperaturas, sobre todo las máximas, van a ser ligeramente más altas, rozando los 20 grados. Las mínimas se quedan en 3. Cielos oleados en algunas localidades como Villarrambil, aunque la tónica general para mañana martes es que tengamos en prácticamente toda la provincia cielos cubiertos. También en el cerrado con máximas altas que rozarán los 20 grados. Una imagen que se repite también en Valencia capital. Las nubes van a ser las protagonistas, tampoco se descartan brumas matinales. Y eso sí, las temperaturas van a ser más altas, con 21 grados de máxima. De cara a los próximos días, continúa empeorando el tiempo. Van a caer y mucho las temperaturas, más de 10 grados. Y el viernes tendremos lluvias e incluso nevadas en la mitad norte. Toda la actualidad del día a partir de las 9. Que tengan muy buena tarde. ¡Suscríbete al canal!